El mar es uno de los medios favoritos de los narcotraficantes para intentar distribuir la droga. La cercanía con el continente africano, donde se sitúa el principal productor de hachís, hace que el estrecho sea un punto estratégico para las organizaciones criminales. El buque Fulmar está a punto de intervenir en la zona del estrecho. Una lancha sospechosa lleva navegando desde medianoche y está siendo controlada por mar y aire. Detectan un transbordo de mercancía a un pesquero. El equipo de operaciones especiales de vigilancia aduanera de la agencia tributaria en... ...repleto, hay un total de 86. Todo el equipo celebra esta victoria, sin embargo la batalla contra la droga aún no ha terminado. Las autoridades no dejan de intensificar los controles en los puertos de Algeciras y Tarifa, donde trabajan 10 embarcaciones, 3 helicópteros, 40 efectivos y 20 vehículos. Y aún así, todos los días ponen en riesgo sus vidas intentando frenar la entrada de droga a nuestro país. El helicóptero a lancha semi-rígida. Sí, anda. De momento ha parado, ¿eh? Van a hacer combustible sobre todo o... ...o están comunicados con tierra, con los que tienen que descargar. Pues comunicando con ellos, le dicen, espérate o... Ahora vamos comenzando. Que están grabando, le van a entrar directamente, le pondremos el foco y le ayudaremos en la intervención. Mira, ¿ves? 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 No, no, no. Y no se mueve. Vaya, ya lo han visto. El patrullero sigue sus pasos de cerca. Sin embargo, tienen un as bajo la manga. Tiene un láser. Y nos catifaron. No van a hacer los narcotráficos. Ten cuidado, por favor. El helicóptero se enfrenta ahora. Los narcotraficantes huyen en dirección Marruecos. La operación ha sido un éxito. No han podido entregar la droga. No han podido entregar la droga.